Hola, hola y todos, sean bienvenidos hoy a... ¡Vivendidos! ¡Súbeme que estamos, vivendidos! Ella es Valentina, tiene 9 años, le encanta jugar y cuando grande quiere ser médico. Ella es Mariana, tiene 10 años, le encanta cantar y cuando grande quiere ser veterinaria. Ella es Karen, tiene 9 años, le encanta leer y cuando grande quiere ser médico. Él es Martín, tiene 10 años, le encanta jugar fútbol, cuando grande quiere ser futbolista. En sus marcas, listos, divertidos. Listo, y cayó la letra, la letra, la letra, la letra, la letra. La letra T. T. El tiempo empieza ya, Karen. T. ¿Dónde está la barra de Karen? T. 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 ¡Karen, Karen, Karen, Karen! T. ¡Karen, Karen, Karen, Karen! El tiempo se agota, 7, 6, 6, 7, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Karen nos dijo seis palabras por la letra T en sus marcas. ¿Listos? ¡Divertidos! ¡Valen! 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 ¡ hima! ¡Valen! ¡Valen! ¡Balen! Hola, hola a todos sean bienvenidos hoy a ¡Divertidos! 39 ¡Nueve, siete, cinco! Debes estar listo, vamos todos. Que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traje divertidos. Es una aventura, divertidos. No tengo pasaje, este es mi viaje. Súbete que estamos divertidos.